¡Feliz 14 de diciembre! Espero que estén súper bien. El género de hoy es memoria o autobiografía y para ese mi libro favorito es Persepolis de Marjan Setrapi. Este está contado a forma de novela gráfica, lo cual lo hace un poco más llevadero ya que la historia es bastante fuerte porque seguimos la vida de la autora desde su infancia viviendo en Irán, rodeada de este ambiente con conflictos sociales y políticos y después su llegada a Europa donde seguimos su adultez y cómo chocan estos dos mundos y me parece una historia súper importante y también siento que la creatividad de esta autora de cómo manejarlo con dibujos es más accesible para más público sin dejar de impactar y transmitir su mensaje. Una de mis películas favoritas de este género es Atrápame si Puedes o Catch Me If You Can. En esta también tenemos a Leonardo DiCaprio, quien interpreta a Frank Abagnale, un estafador que se hizo pasar por piloto y médico y otras profesiones con las que logró hacer muchísimo dinero y seguimos su historia y la del detective que está tratando de atraparlo. Este detective lo persigue por años y durante todos estos años vemos cómo le hace Frank para sobrevivir para sobrevivir y seguir ganando dinero y seguir sin ser atrapado. Y también es una de esas en las que quieres que gane el malo, pero sabes que no está bien. Y esos son mis favoritos de este género. Recuerden dejarlos ellos en los comentarios de abajo. Gracias por ver este video y nos vemos mañana en el próximo. Bye.